buen día queridos amigos continuamos con esta formación llegamos al programa número 9 curación de un paralítico tomada de marcos capítulo 2 versículos 1 al 12 y esto pues hace parte de una serie de 12 programas no este es el primero curación de un paralítico luego veremos curación del hombre de la mano paralizada el endemoniado geraseno curación de la hemorroiza y la resurrección de la hija de jairo multiplicación de los panes jesús camina sobre el mar curación de la hija de la cananea curación de un sordo mudo segunda multiplicación de los panes curación del ciego de betsaida curación del lunático curación del ciego bartimeo ahí están 12 programas muy bien vamos a entrar en materia vamos a nuestro tomo de formación esperen un momento borramos esto ya vamos a leer el texto y luego quizá me centre más bien en la reflexión que hicieron en la página de la orden de la de los carmelitas hacen muy buenas reflexiones lo mismo que en las páginas de verbunday tengo amigos misioneros de verbunday es una fundación española el padre jaime bonet también tienen una muy buena muy buenos comentarios a los evangelios dominicales de lo mejorcito que hay así en internet les recomiendo esas dos páginas de la orden de los carmelitas y la de verbunday para comentarios de salmos de la liturgia de las horas esta es la de franciscanos punto org me parece que se escribe así tiene una colección muy muy buena muy completa para comentar los salmos los cánticos de la liturgia bueno sin dilatar más la el tema vamos a la al curso entró de nuevo en cafarnaún a poco tiempo había corrido la voz de que estaba en casa se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio y él les anunciaba la palabra y le vienen a traer a un paralítico llevado entre cuatro a no poder presentárselo a causa de la multitud abrieron el techo encima de donde él estaba y a través de la abertura que hicieron descolgaron la camilla donde yacía el paralítico viendo jesús la fe de ellos dice al paralítico hijo tus pecados te son perdonados estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones porque éste habla así estaba blasfemando quien puede perdonar pecados sino dios solo pero al instante conociendo jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior les dice porque pensáis así en vuestros corazones que es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados o decir levántate toma tu camilla y anda pues para que sepáis que el hijo del hombre viene tiene en la tierra poder de perdonar pecados dice al paralítico a ti te digo levántate toma tu camilla y vete a tu casa se levantó y al instante tomando la camilla salió a la vista de todos de modo que quedaban todos asombrados y glorificaban a dios diciendo jamás vimos cosa parecida palabra del señor gloria a ti señor jesús hay una pequeña meditación del papa francisco sobre este texto que con mucho gusto se las comparto la misericordia va más allá y transforma la vida de una persona de tal manera que el pecado se ha dejado de lado es como el cielo nosotros miramos al cielo tantas estrellas tantas estrellas pero cuando llega el sol por la mañana con tanta luz las estrellas no se ven y así es la misericordia de dios una gran luz de amor de ternura dios no perdona con un decreto sino con una caricia acariciando nuestras heridas del pecado porque él está involucrado en el perdón está involucrado en nuestra salvación y así jesús hace de confesor no la humilla no le dice que has hecho dime y cuándo lo has hecho y cómo lo has hecho y con quién lo has hecho no vamos vamos y de ahora en adelante no peques más es grande la misericordia de dios es grande la misericordia de jesús nos perdona acariciándonos como les decía ahora sí voy a compartir esta meditación de los carmelitas de una vez voy a mostrar la página de donde lo tomo muchas meditaciones me gusta verlas de acá acá está la página o carm o carm punto o erg orden carmelitas punto o erg ahí pueden encontrar muy buenas reflexiones de el evangelio de la liturgia la solidaridad de los amigos hace que el paralítico obtenga el perdón de los pecados jesús está de vuelta a cafarnaún se reunió mucha gente de la puerta de casa ante la puerta de casa acoge a todos y empieza a enseñar a hablar de dios era lo que jesús más hacía llega un paralítico cargado por cuatro personas jesús es su única esperanza ellos no dudan en subir al tejado y abrir un boquete en el techo tenía que ser una casa pobre una chabola cubierta de hojas bajan al hombre y lo ponen ante jesús jesús viendo la fe de esta gente dice al paralítico tus pecados te son perdonados en aquel tiempo el pueblo pensaba que los defectos físicos fuesen un castigo de dios por algún pecado los doctores enseñaban que esa persona impura se volvía incapaz de acercarse a dios por eso los enfermos los pobres se sentían rechazados por dios pero jesús no pensaba así aquella fe tan grande era una señal evidente de que el paralítico estaba siendo acogido por dios por eso declaró tus pecados te son perdonados es decir dios no te aleja de él con esta afirmación jesús niega que la parálisis fuese un castigo debido al pecado del hombre jesús es acusado de blasfemia por los dueños del poder la afirmación de jesús era contraria al catecismo de la época no combinaba con la idea que tenían de dios por eso reaccionan y acusan a jesús diciendo este se burla de dios para ellos sólo dios podía perdonar los pecados y sólo el sacerdote podía declarar que alguien había sido perdonado y purificado cómo es que jesús hombre sin estudios seglar un sencillo carpintero podía declarar a las personas perdonadas y purificadas de los pecados y había además otro motivo que lo llevaba a criticar a jesús ellos probablemente estarían pensando si fuera verdad lo que jesús está diciendo vamos a perder todo nuestro poder y vamos a perder la fuente de nuestra renta cuando jesús demuestra que tiene poder de perdonar los pecados cuando no perdón curando jesús percibe la crítica por eso pregunta que es más fácil decir al paralítico tus pecados te son perdonados o levántate toma tu camilla y anda es mucho más fácil decir tus pecados te son perdonados pues nadie puede comprobar si de hecho el pecado fue o no perdonado pero si digo levántate y anda allí todos pueden comprobar si tengo o no ese poder de curar por esto para mostrar que tenía el poder de perdonar los pecados en nombre de dios jesús dijo al paralítico levántate toma tu camilla y vete a tu casa el hombre se curó así mediante un milagro demostró que la parálisis del hombre no era un castigo de dios y mostró que la fe de los pobres es una gran prueba de que dios los acoge en su amor el mensaje del milagro y la reacción de la gente el paralítico se levanta toma la camilla empieza a andar y todos dicen nunca hemos visto cosa igual este milagro reveló tres cosas muy importantes primera las enfermedades de las personas no son un castigo por sus pecados segunda jesús abre un nuevo camino para llegar hasta dios aquello que el sistema llamaba impureza no era impedimento para que las personas se acercaran a dios tercero el rostro de dios revelado a través de la actitud de jesús no es el rostro severo de dios revelado por la actitud de los doctores ahora viene una historia que comparto y terminan con dos preguntas esto recuerda lo que dijo un drogadicto que se recuperó y que ahora es miembro de una comunidad en curitiba brasil dijo me crie en la religión católica dejé de participar mis padres eran muy practicantes y querían que los hijos fuesen como ellos la gente era obligada a ir a la iglesia siempre todos los domingos y las fiestas y cuando no iba decían dios castiga yo no iba a gusto y cuando crecí poco a poco fui dejando el dios de mis padres no me gustaba no lograba entender como dios creador del mundo se convirtiera en un juez para mí niño del campo amenazándome con el castigo y con el infierno me gustaba más el dios de mi tío que no pisaba la iglesia pero que todos los días sin falta compraba el doble de pan que necesitaba para darlo a los pobres preguntas ¿te ha gustado el dios del tío o el dios de los padres del ex drogadicto? ¿cuál es el rostro de dios que revelo a los demás a través de mi comportamiento? bueno con esas preguntas se termina ya este video espero nos haya quedado algo y ya se aproxima se anuncia el próximo la humanidad de Jesús vamos a entrar en el tema de la cristología como siempre al final dejo se dejará una frase ok